Pupurupupum, ya va a empezar, pipiripipín Eh, hola, bienvenidos muchachos al nuevo capítulo de Victoria 3, estamos con Colombia Estábamos atacando a Ecuador hasta que me llegó la comida y no fuimos Serigión bajo botas, sí, Serigión bajo botas, yoín Seribolov Eh, lo que hay que tener en cuenta es que después nos queda El Salvador Eh, que podríamos atacar tranquilamente Eh, este creo que no O sí, este también, ok, después veremos cómo atacamos acá Este no, porque es Gran Bretaña, ok Empecemos atacando a Ecuador, sacamos pausa, ya casi está conquistado Eh, se volvió para atrás Vamos, ustedes pueden, mi ejército está diezmado, ya está hecho pelota mi ejército Por eso le está costando un poco Ok, ya está esto Ya tiene un menos veintiocho No entiendo Pacto de defensa con Bolivia Ok, ya está Ecuador Lo tenemos Ahora, nuestros ejércitos están hechos pelota Hay que decirlo, están destrozados Eh, vamos a esperar a que mejoren Vamos a esperar A que baje la infamia Que tenemos veintiocho No es mucho, pero es algo Eh, y antes de que el Salvador O San Salvador Eh, Guatemala Y Los Altos Se formen en alianza con México O algo por el estilo Habría que atacarlos El problema está En que no tenemos gente Están todos muertos Vamos a darle un poquito más de tiempo Que se recuperen Y vamos a empezar con los ataques A San Salvador Deberíamos llevarnos bien con México ¿Este quién es? Brasil Estados Unidos Gran Bretaña Eh Alguno de estos hay que parar Pero está jodido Brasil quizás Ok Podríamos llevarnos bien con México O cuesta mucho Ciento ochenta y pico No cuesta tanto Menos dieciséis Ok Vamos a esperar A llevarnos un poquito mejor con México Estamos en infamia En veinticinco coma siete Y bajando Vamos a incorporar estados Mmm Incorporar seis estados Ok Dos más Mierda Ok Da poco pa Da poco De a poquito Poquito Vamos haciendo las cosas Vamos a tener que ponerlo fuerte A Colombia Eh Ataque y defensa Ok No está mal Miren lo que es nueva granada Chapa ¿Eh? ¿Eh? Vale, vale Bolsa valores Agricultura intensiva Torno No sé por qué desbloqueó tanto Pero genial Ya tenemos Un ejército Un poquito más avanzado Nos faltarían Un poco más Vamos a hacerle la guerra A San Salvador No puedo No puedo Ey Son malas ¿Por qué no puedo Conquistarlo? Información Diplomacia Ah Tiene una tregua Tiene una tregua Ok Y este muchacho Conquistar estado Ok Confirmamos ¿Cuántos estados más puedo conquistar? Nada Ninguno más Tiene uno solo Ok Mandamos a nuestro ejército Vamos Vamos Alguno Alguno Lo va a defender Creo yo Atacamos Ahí llegan mis 20 ejércitos Ahí llegan todos Pa Ok Esto debería ser Relativamente fácil Relativamente No 151 ¿Quién se unió? Inglaterra A ver Inglaterra ¿Por qué no puedo Eh Tenía un protectorado Con el No Guatemala Protectorado Eh Si nos tiramos atrás Ahora Reparaciones de guerra Nos tiramos para atrás Tiene un protectorado Con Inglaterra Así que no lo podemos tocar A San Salvador Si Ok No lo toquemos Por ahora Pausa Venimos a presupuesto Bajamos Las Los impuestos Para que no nos hagan Pelota Para que no se pierda El oro Eh Me falta Hierro Yo había puesto A hacer minas de hierro ¿No? Vamos a subir Las minas de Antioquía Esta Esta Y esta Primero Metemos cuarteles Por ahí arriba Esto también Esto también Esto también Ok Y esto Tendría que estar Un poco más arriba Cuando se termine De guardapartida Lo subimos Perfecto Esto está En la página 1 Esto lo cancelamos Ok La incorporación de estados ¿Cuánto tarda? Que buena pregunta Está incorporado 22 meses Bueno Podemos sacar alguna Alguna votación De algo Acá no Sin sistema sanitario Ponemos los hospitales De la caridad Ok Aceleramos ¿Cómo convertimos Ahora A nueva granada En Algo mejor Diplomacia Tiene 12 meses De De gloria 12 meses De gloria Vamos a darle tiempo La ley Ha pasado Al estudio Vamos a darle Un poco de tiempo Obviamente Esto tarda Esto tarda Veamos Mientras tanto Otra cosa Venimos acá Venimos a instituciones Subimos Vimos lo de los estudios Que Si se necesita 12 meses Le faltaba ¿Cuánto le falta ahora? 8 meses Tenemos Elecciones Estamos más que bien Aceleramos un poco Seguimos Seguimos perdiendo Un poquito De dinero Seguimos Con poca burocracia Ya veremos Eso Vamos Ok ¿Cuánto le queda? Vengamos Vengamos al salvador 4 meses Hospitales de la caridad Nos faltan clíperes Aplicaciones Vamos a hacer uno En Ecuador ¿Por qué no? Aceleramos Aceleramos Ya iremos mejorando Todo lo demás Tranquilos Tranquiles El salvador Diplomacia Trece semanas Trece semanas Doce Once Diez Nueve Vamos papá Vamos 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 Seis semanas Cinco Cuatro Te quedan Tres semanas De vida Flaco Tres Dos Uno Cero Ok Conquistamos estado Confirmamos Movilizamos el primero Ok Movilizamos nuestro segundo ejército No voy a sacar reservas A menos que lo veamos complicado Bueno Si lo voy a sacar Tres reclutas Vamonos Esperamos a que empiece A las armas Ataquen ahí Dale Cuanto podes tardar En conquistar esa mierdita Ya está conquistado Esperamos Le falta un pedacito acá Listo Listo Perfecto Vamos a tener eso Ahora Panamá El Consuelo de Panamá Hay que tener cuidado Reino Mosquito Hay que estar mirándolo Si deja de ser protectorado Inglaterra Esto es directamente Es Gran Bretaña Los altos No bueno Guatemala Hay que estar mirándolo Cuando termine de ser Protectorado de Inglaterra Vale Lo único que nos quedaría Lo único que nos quedaría Incorporamos el nuevo estado de San Salvador Es Venezuela Venezuela Podríamos atacar a Venezuela Claramente ¿Cuánto ejército tiene? 238 Nosotros tenemos 578 Le podemos ganar Nuestro ejército está bastante bien ¿Cómo andamos de De diplomacia? Reputado en 20 Ok Vamos a tener que atacar acá Conquistamos estado Esto nos daría A ver Vamos a ver Si nadie se mete No lo veo tan mal A ver Pausa Movilizamos Nuestro Nuestro ejército Movilizamos El segundo ejército Movilizamos El tercer ejército Llamamos a los reclutas ¿Se pueden hacer más reclutas? En los andes Ok Esperemos a ver cómo va Si no nos vamos a retractar No los veo tan mal Añadimos objetivo Conquistar estado Zulia Que está más cerca Y Conquistamos A Bolívar Vamos Esto es lo último Venezuela es lo último Porque ya después Gran Bretaña En todos lados Brasil Y Perú Bolivia Que está jodido Esto es lo último Y si es que no se mete Nadie en último segundo Estamos bien Ok Empieza la guerra En A las armas Vamos No podríamos ganar Sin problema Vamos a hacer unas Rutas de importación De De hierro Porque veo que va muy lento Ok Va Mátense Ok Deberíamos estar empezando A conquistar ¿No? ¿Qué pasa acá? Ahí está Ok Con Venezuela Ya es una locura O sea Conquistamos Venezuela En un segundo Ya en el año 1843 Colombia pasó a ser Eh Amplio Hay que mejorar Un montón De cosas Internas Economía Y demás Que todavía Ni empezamos Pero Vamos por un Camino Excelente Para primero Tener todo El territorio Posible Y después Bueno Ya veremos Vale Guerra Napoleónica Ya estamos Conquistando Venezuela Más dinero Venimos Venimos a Presupuesto Vamos a Bajar un poquito Esto Y subimos Este Militar Vámonos Así lo ganamos Más rápido Esta era la parte Más difícil Pero si lo conquistan Ya está Y después Tendremos que ver Mucho El tema De burocracia Mejorar Algunas Cositas Ya veremos Gran Bretaña Todavía no Llevamos Bien Así que Vale Ya conquistamos Todo Buah Nueva Super Mega Granada Es A la Mierda Ok Ok Ya somos Una potencia Hay que estar Revisando A Guatemala Y a Reino Miquito A estos dos Hay que estar Mirándolos En el tema De que dejen De ser Protectorado De Inglaterra Una vez que Inglaterra Empiece a A tener problemas Con sus colonias Ahí podríamos Empezar a atacar Por otro lado Este Es marioneta O sea Este está jodido Bolivia Tiene Bolivia Tiene 478 De ejército Y nosotros Tenemos 339 Nos ganan Entonces Ahora lo que Podríamos llegar A hacer Es Si hay un problema Entre Bolivia Y Brasil O Bolivia Argentina Que por ahí Se mete en guerra O algo Podemos meternos Si no No Entonces Vamos a dedicarnos A mejorar Nuestra economía No creo Que sea algo Tan difícil Esto lo vamos A poner En el medio Esto en el medio Esto en el medio Vamos a poner Impuesto A Al licor Tenemos 590 De sobra Vamos a hacer Sectores De la construcción En donde Se pueda En ecuador Y acá Y acá Va Aceleramos Vamos a necesitar Hacer burocracia Y otras cosas Ya veremos Vale Hay que mejorar Hay que hacer Un montón De cosas Ya veremos Ya veremos El sector De la construcción Nos va a ayudar A construir Un poco Más rápido Porque vamos A ir muy lento Al principio Muchísima Burocracia Tenemos que Incorporar También Venezuela Incorporar Estados Se están Incorporando Algunos Pero hay que Incorporar Estos tres Nos vamos A la porquería Con la burocracia Ahora después Lo vemos Ok El sector Del segundo Sector De la construcción Se está haciendo Tarda un montón En todos lados A ver Acá le vamos Vamos a poner Mantenimiento De carreteras Ecuador Está acá abajo Mantenimiento De carreteras Antioquía Está acá arriba Mantenimiento De carreteras Para que vaya A la construcción Un pelín Más rápido Vamos Tenemos un déficit De dinero Ya lo sé Ya lo sé Inglaterra Contra Neo Escocés Vale Herramientas mecánicas Eso nos va a ayudar Un montón Ahora Actualizamos Todos los edificios Primero Necesitamos Empezar a ver De caminar Para poder Empezar a correr Así que vamos a esperar Así que vamos a esperar Estamos jodidos Con el dinero Ok Ya hicimos Vamos entonces Para ir más rápido En la construcción Ya tenemos 14 Ahora deberíamos Próximo paso Ver el tema Del dinero Que se nos está Escapando un poco Bajamos militares Bajamos militares Que no nos necesitamos Burocracia Venimos a Venimos a Administración gubernamental Vamos a hacer En lugares que ya tengamos Acá Acá Y acá en Panamá ¿Por qué no? Esperamos Aceleramos un poquito Metemos burocracia Si bajamos estos 117 Vamos a ir mucho mejor Tenemos rutas comerciales Que son una cagada Las armas no las necesitamos Por ahora Ok Aceleramos Guardando partida No podemos hacer mucho ahí Ok Guatemala sigue Siendo protectorado Esto también Perú Bolivia No tiene ni guerra No pasa nada Chile sigue creciendo Argentina anda medio lento Brasil ya se constituyó Quedan el que sea Sacamos pausa Ok Venimos a Reforma Está al 100% Aceleramos ¿Quieren Burócratas electos? Vamos por Burócratas La verdad Vamos por Donde quiera la gente Así tenemos Menos Radicales Población Ya tenemos 4.600.000 Nivel de vida Está muy abajo Hay cada vez Menos analfabetos El PBI Crece muy De a poco De a poco De a poco Paco Estamos perdiendo Un poquito De dinero Todavía La ley Ha pasado Estudio España Ha declarado Su rivalidad Hay que mejorar Comenzar Comenzar a mejorar Relaciones con España Malas Menos 42 A la mía ¿Qué te pasa Espanita? ¿Por qué andas Tan enojado? No lo sé Con México Ya nos llevamos Bien Dejamos de Mejorar relaciones Con México Vamos a ver Qué podemos hacer Acciones diplomáticas Acuerdo comercial Con nadie Alianza con nadie Mejorar relaciones Con Rusia Vendría bien Para que no nos Venga a atacar Con Francia Y ya Aceleramos Podemos declarar Interés ¿No? 0 de 1 usados ¿Con la plata? ¿O con ¿Con quién vendría bien? Vamos con Argentina Ok Guardando partida Ya estamos en números Un poquito más positivos Ahora tenemos Burócratas electos Vox Populi Dobro desbloqueado ¿Cuál es el Vox Populi? No tengo idea Aproba una ley Con el apoyo De un agitador Bueno Ya lo teníamos Un nuevo rival Nueva granada Se vuelve más radical Prestigio Ok No entiendo por qué Pero bueno Más radicales A ver Bueno Un poquito más de radical No entiendo por qué Pero bueno No llegué a leer Lo saqué muy rápido Eh A ver No estamos mal Mantenimiento de carreteras Antioquía Ok Da poquito Da poquito Da poquito Da poquito Ahora lo que hay que hacer Es crecer Crecer Eh Me voy a sacar La burocracia encima Porque tenemos demasiada Una vez que nos saquemos La burocracia encima Ya nos ponemos a Hacer crecer el país De alguna forma Venimos a presupuesto Vamos a subirle Un pelín esto Ok Eh Vamos a bajarle Si le bajamos los impuestos No se va a tan a la mierda Así baja un poquito Los radicales Cuánto tarda en incorporar Este estado Por ejemplo Estado incorporado Ah ya Qué rápido ¿no? Y este Están todos los estados Incorporados ya Comunicación en masas A ver Acciones Incorporar estado Falta Pastaza ¿Cuánto? No, no, no Pastaza San Salvador ¿Cuál es? Acá arriba Ah, ok A ver Pastaza 14 años Esto 10 años Y esto No, esto 11 meses En 11 meses Incorporamos esto Y estos dos En varios años Ok Me sirve Me sirve Terminamos la burocracia Si es que pueden Venimos a edificios Venimos a desarrollo Venimos acá Vamos a pasar a archivadores con cajones Esto nos va a pedir un montón de papel Nos fuimos a menos 757 Sacamos pausa Ahí nos pide el papel Hacemos una ruta de importación por ahora Listo Y después Hacemos papel Mientras tanto Esto lo ponemos así Y ahí estamos Reino Miskito Si bien Protectorado Ok Tenemos poca burocracia Porque 15 Están con un lado 9 rutas 9 rutas comerciales Perú, Bolivia Ok Ya tenemos La burocracia Más o menos Ahí andando Vamos a empezar a hacer Todas las cosas Que necesitamos hacer Olvidémonos un poco De De todo lo demás Veamos en edificios Que se puede mejorar Venimos urbanos Si ponemos esto Nos va a faltar azúcar Parece que no Si ponemos alambriques Parece que no Si ponemos talleres de tintes A esto Ahí sí Ok Acá Voy a necesitar 15 de seda ¿Se puede hacer seda? Venimos a construcción Seda ¿Cómo veo yo? Mercado Bienes Gatofilo 88 ¡Ey Gatofilo! Hola 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 A ver Quiero ver Seda se hacía con Creo que no puedo hacer seda Ok Entonces nos olvidamos de eso Por ahora Podemos importar Pero bueno Hagamos tornos No se puede Porque me faltan Herramientas Hay que hacer herramientas Estamos con las minas de hierro Ok Esperemos Esperemos Deberíamos Hacer algún Coso de construcción Para ir un poco más rápido O Si venimos a edificios Venimos al sector de la construcción Y vamos a ponerle este de hierro Ya lo sé Ya lo sé Me faltan herramientas Vamos a Hacer uno de herramientas En Ecuador En Zulia Y en Cundimarca Ok Mientras vamos a importarlas Obviamente Ok Ya no puedo importar Aceleramos Gatofilo A ver Ya conquistamos todo Gatofilo Uh ¿Qué pasó acá? Es que Inglaterra Tiene todo Loco Inglaterra Tiene todo Ahora lo que tenemos que hacer Es mejorar Toda la producción Todo lo que tenemos Estamos en posición 28 de países Está un poco Por abajo Ok Vamos a tratar de tirar Cuando se pueda De De Los intelectuales Ok 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 Si estamos muy lentos En el tema de construcción Eso es verdad Podríamos Podríamos Venir a presupuesto Motor atmosférico Ya lo sé Pero me falta un montón Para llegar a eso Eh A ver Necesito Dinero Dinero Y construcción Más rápida Vamos a empezar Por sector De la construcción Metemos uno Acá en Antioquía Eh Y otro más En Con Dimarca Creo yo Dinamarca Este de acá Ok Cuando hagamos Esos dos Vamos a perder Muchísimo dinero México Sigue Creciendo Ok Brasil Perú Bolivia Ya se conformó 727 Nosotros 804 Le podemos ganar Perú Bolivia Le podríamos ganar Perú Bolivia Perú Bolivia Tiene diplomacia Rivalidad Y está mejorando Relaciones con un montón Y si le quitamos Y si le quitamos ahora Un pedacito Pero es que ahí es cuando Se me empieza a complicar Si Vas a formar algún país No lo sé Rick No lo sé No te voy a mentir Culturas Formación de nación Gran Colombia 8 de 7 Federación de los Andes No tengo Vamos a conformar Gran Colombia Que me falta Controlamos 8 de 8 regiones No agarra nada Ah Nacionalismo Tengo que investigar Vamos a investigarlo Eso se hace Nacionalismo En sociedad Nacionalismo Es este de acá Ya lo empezamos a investigar Aceleramos Y vamos a crear La Gran Colombia Nos está faltando Herramientas Que la estamos construyendo Vemos el futuro Milicia nacional No me conviene Sigamos esperando Estamos perdiendo dinero Pero porque estamos En 25 de construcción 25 es bastante Para lo que empezamos El PBI va mejorando Va mejorando La educación Más o menos El nivel de vida Está ahí Se mantiene La población Va creciendo Muy de a poquito Radicales Se mantiene No estamos tan mal Hacemos herramientas Creo que son herramientas Esa Taller de herramientas Tenemos dos herramientas Más para poner Esta la vamos a quitar Después seguimos Con las minas De hierro Después seguimos Con madera Y demás Que ya necesitamos Como siempre No se preocupen Vengamos al mercado Venimos a rutas comerciales Vamos a quitar Una de papel Minas de carbón Sí Ya lo sé Ya lo sé Pero no puedo hacer nada Todavía Espera Investiga muy rápido Esto Vamos Vamos Fuck Bueno Por ahora Estamos perdiendo dinero Estamos perdiendo dinero Tenemos oro todavía Esto Allá tenemos oro A ver A ver Cómo va esto Esto Siguen Y lo está financiando Encima Estos locos También son protectorado De Gran Bretaña Perú Bolivia Sigue con rivalidad Con Chile Uruguay Está mejorando Relaciones Relaciones Gracias por ver el video